Una noticia buena y es que todo cuesta 10 dólares el día de hoy El problema es que seguimos quebrados Pero no importa, saldremos de esta, voy a abandonar mi casa e iré a pedir algún trabajo Y conseguiremos el dinero necesario para comprar todo lo que podamos por 10 dólares Y oigan, vean esto que construyeron Y resulta que es un concesionario Vamos a ver, todo cuesta 10 dólares El problema, mi cuenta bancaria, 0 dólares Pero no perdemos nada con ir a ver Que autos hay para una vez consigamos esos 10 dólares, comprar uno La, la, la ¿10 dólares esto? Vaya madre mía, eh Ok, eso también está genial Misión del día de hoy, conseguir ese dinero para comprar este calibre de vehículos Por aquí tenemos otro auto Oh, sin palabras Vamos a conseguir 10 dólares Acabo de conseguir un super empleo como piloto de jets privados Pasajeros, abróchense los cinturones Bienvenidos, aerolíneas, franklins Están levantados por allá atrás Así que vamos a hacer este trabajo, ¿no? Pero antes vamos a cruzar debajo de este puente Agárrense todos Salimos vivos ¿Todo bien? ¿Por allá atrás? Sí, creo que sí Aquí torre de control, confirmo, confirmo Aterrizaje de emergencia, no es cierto ¿Todo bien? Frenamos justamente aquí Y hemos llegado a nuestro destino salvos y salvos Vean, ahí se ven los clientes al fondo Una señora de camisa morada Hemos llegado ¡Wow! Sí, el mejor piloto de la historia, ¿no? Ahí está Ahí está ¡Uy! ¡8 dólares me pagaron! No, quédense con sus 8 dólares Me faltan 2 dólares para comprar un auto Debemos de apresurarnos También necesito ropa, ¿sabes? Tengo que pedir un taxi Ahora sí, hermano Písale, métale turbo Claro que sí Vamos hasta allá ¿Y por qué me deja justamente al lado de mi casa? ¿Qué le pasa? Ya, ya no voy a volver a esa casa Lo único que voy a volver es a comprar un auto de esos Lamentablemente aún no me alcanza ¿Cómo? ¿Me está hablando ese señor? Hijo, mira lo que pasa Yo soy el dueño aquí Necesito que me recuperes unos vehículos Si aceptas este trabajo Te pagaré 10 dólares Y ten esta arma Y ese es tu camión Pero consígueme esos 3 autos Ok Tenemos trabajo Y nos van a pagar 10 dólares para comprar un auto Primera locación Aquí está el vehículo Obviamente lo vamos a recuperar Es sumamente fácil Bajamos la rampa Preparamos el camión Y ahora sí vamos a echar esto ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Me están disparando? ¡Me están disparando! El arma Solamente es esa la que me dieron ¿Es en serio? Me van a hacer pedazos ¡Es Trevor! ¿Cómo? ¿Es su auto? No Trevor Trevor Lo siento mucho Solamente me mandaron por él ¡Sí es Trevor! Bueno Tendré que deshacerme de él ¿Eh? No me queda de otra ¡Oh no! Trevor ¡Sí! ¡No! Bueno No importa Vamos a juntar el auto Al menos nos van a pagar ¿No? Y nos vamos a comprar un auto deportivo ¡Wow! Ya veo por qué Trevor Peleaba por su bocho ¿No? ¡Impactos! ¡Impactos! Hemos llegado a la siguiente locación Donde supuestamente se encuentra el vehículo Ahí dejamos el bochito Y como que un club de bailarinas Profesionales No me lo puedo creer ¿Eso es Michael? No Michael No me hagas hacer esto Ya terminé con Trevor No quiero terminar contigo Es que ese es el problema De todos dedicarnos a lo mismo Robar autos Bancos Absolutamente todo Es que nos vamos a encontrar ¿Es Michael? ¿O es yo? ¡Ay! Viene muy directo hacia mí Viene muy directo hacia mí Creo que está enojado, eh Creo que está muy enojado ¡No! ¿Por qué tengo solamente esta arma tan mala? Vamos detrás de Michael En este momento Tengo que reventarlo ¡Oh! Y ahí está el auto ¿Y qué hacen todas estas personas aquí? ¿Acaso van a entrar al club de bailarinas privadas? Eh Nos llevamos del auto ¡Wow! ¿Cuántas personas esperando la entrada? ¡Vaya locura! Alguien le ha roto la puerta a mi carro No lo puedo creer Bueno, no importa Tenemos los vehículos Tenemos que entregarlos Y vamos a hacer esto ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Hola? No sé qué está ocurriendo Pero yo me voy de aquí Llegamos con el encargo Creí que iba a ser más complicado esto Ahí está el auto También este Increíble De reversa, de reversa, de reversa ¡Wow! Y el bochito de la muerte ¿No? ¡Vamos, vamos! ¡Wow! No, 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 no Está bien Es que los bochos son guerreros Los bochos sí soportan, ¿eh? Ahí está Lo estacionamos ¡Listo! Hemos visto que has traído los vehículos Muchas gracias Ah, me podría comprar cualquier cosa, ¿eh? Y es más Me voy a comprar este auto amarillo Fue el que más me gustó ¡10 dólares! Salimos del concesionario Con un nuevo auto Que tan solo me costó 10 dólares Ahora Es sumamente importante lo siguiente Comprar ropa ¡Ja, ja, ja! ¡Qué elegancia la de Francia! Así es Llámame cuando quiera, guapa Ahora sí Nos vamos de aquí Tenemos el outfit Tenemos todo listo Los 10 dólares mejor gastados de mi vida, ¿no? En un auto Y luego 10 en un traje Ahora estoy en la quiebra Pero no importa Porque conseguiremos más dinero Para comprar una isla Un auto sumamente especial Y muchas más cosas En este momento Bueno, tenemos que seguir Consiguiendo dinero, ¿no? Y he venido aquí A unas peleas Que supuestamente Pagan demasiado bien ¡Oh! ¿Qué le pasó? ¡Ey! El tortas Tortiñas Bien, bien Vamos, dale Rómpele todo Rómpele todo ¡Oh! Tremendo golpe La afición Toda la afición está aquí Ya estamos en el ring Tenemos el contrincante Ha sacado una botella de vidrio ¡Oh! Tómala Ahí está Creo que lo he noqueado ¿Tan fácil? Así de sencillo ¡Eh! ¡Afición! ¿25 dólares? Ah, me voy a ser boxeador profesional Es que no manches Se veía bien débil el tipo, ¿no? Y aparte estaba haciendo trampa Con una botella de cristal Y ahora que hemos conseguido Los 25 dólares Creo que mejoraré mi casa Voy a aprovechar Que todo está en 10 dólares Para mejorar completamente mi casa Y ahora sí a mejorar Esta super mansión 10 dólares Ven, nos quedan 15 Pero vean nada más Lo que acabo de hacer Construir Tres niveles En la casa de Franklin Abro la puerta Abro la puerta Y... ¡Tarán! Está completamente vacía No tenemos ningún auto Pero como todo cuesta Tan solo 10 dólares Podría comprar un montón Ahora el problema Es que tenemos que conseguir Un montón de dinero ¡Wow! ¿Eh? Y vean esto ¡Es una locura! ¡De 4 niveles! ¡Wow! Pero ahora necesitamos más dinero Tal vez compra una isla Más autos No lo sé Vamos a hacer esto Y a ver Supuestamente me han informado De que hay algo bastante épico Que podríamos hacer Y es Robar cajas fuertes Probablemente tengan Demasiados millones de dólares O incluso Con quien tenga 100 dólares Podría comprar 10 autos Y ahora sí Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar a la tienda Y ahí está el señor ¡Todo buenas tardes! ¡Buenas tardes señor! ¡Oh! ¡Qué buen café! ¡Qué buen café vende por aquí! ¡No! ¡Todo bien! ¡Todo bien bro! Nomás estoy... Nomás estoy viendo el café Tranquilo Tranquilo Venía a buscar Mi mamá me mandó Por un kilo de tortillas ¿Tiene tortillas jefe? ¿Tiene tortillas? A ver Es que me está viendo O sea No me deja de ver Vean esto Ven Me voy para acá Y me ve Miren ¡Ya brother! Déjame ver No te voy a robar Creo que sí sabe Que la voy a robar ¿No? Ni modo No me deja alternativa ¡Tendré que hacer esto! ¡Tómala! Te lo dije No me veas No me veas Te lo dije bro ¡Pum! Ok Entramos a la tienda Yo le... Yo se lo advertí ¡Estoy abriendo la caja fuerte! Por favor Que tengan más de mil dólares ¿Cincuenta dólares? ¡Se está incendiando la tienda! ¡Huyamos de aquí! Tengo cincuenta dólares ¡Perfecto! Podría ir a una venta de aviones O algo así Vengo llegando a la siguiente tienda La misma estrategia Buenas tardes Buenas tardes jefe Todo es dinero En este momento ¡Oh! ¿Está armado el tipo? Está armado el tipo No me lo puedo creer Bueno Le lanzo unas granadas por ahí ¿No? Creo que sí lo puedo hacer pedazos Ahora sí Entramos a la caja fuerte Ah Caja registradora No Cajas fuertes Vamos Franklin Tú puedes abrir esta caja ¡Sesenta y cinco dólares! ¡Somos millonarios! Podría comprarme algo bastante bueno ¿Qué te pasa homie? ¿Qué te pasa carnal? ¿Qué tranza hermano? ¿Qué tranza? ¿No sabes quién soy? Bueno Ya hemos en este momento de aquí Las cosas están saliendo de control Acaban de ponchar mi auto Ahora tendré que ir a comprar algo mucho más rápido Algo mucho más veloz Pues eso estuvo cerca Hemos llegado a venta de helicópteros por tan solo 10 dólares Vean esta hermosura Ex militar y por tan solo 10 dólares Pero también podrías comprar esto por 10 dólares Esto sí que es otra onda eh Helicópteros todo a 10 dólares Oigan ¿Cuál sí llevarían ustedes? ¿El número 1? ¿El número 2? ¿O el número 3? Necesito un helicóptero para moverme a velocidad Ya soy demasiado rico Bueno Si es que todo sigue costando 10 dólares Y por aquí tenemos este de la guardia costera Pero creo que ya elegí el cual me voy a llevar Justamente este Es el que se ve más genial ¿saben? ¡Uy! Combina con mi traje también ¡Oh! Justamente lo que necesitaba Tenemos el helicóptero Y supuestamente se ha abierto Una nueva zona de venta de autos Vamos a ver que tan cierto es eso Voy a sobrevolar un poco bajo ¡Ey! ¿Una isla? La compro La compro Si vale 10 dólares Tenemos una barra La he comprado con absolutamente todo lo que se pueda Por 10 dólares Vaya Obviamente voy a aprovechar ¿no? Eh También compro este barco por 10 dólares ¡Perfecto! También es mío Oigan Que cool ¿no? Que cool Que absolutamente todo lo que quieras Cueste 10 dólares Hola señora Ya la compré por 10 dólares Oigan Mi isla no está nada mal ¿eh? Con vista a la ciudad Vayamos a la venta de vehículos Que están justamente aquí ¡Wow! Este me gusta ¿eh? Pero me gusta más usted señora ¡Ah! No Déjame en paz ¡Oh! Mi corazón Me lo ha roto Vaya calidad de autos ¿no? Pero bueno Me llevo Esta hermosura 10 dólares menos Si es como hemos comprado todo Por 10 dólares El día de hoy Lo ponemos aquí Al lado de nuestro avión militar Nuestro auto En nuestra isla Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Sigue en todas mis redes sociales Y ve a ver cualquiera de estos dos videos Nos vemos el día de mañana Con un video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.